Mauro, buen día. Buen día. Bueno, se puede decir que terminaron la pretemporada. ¿Cómo estás en lo personal? ¿Y cómo está el plantel, no? En esta situación de protagonismo, donde están a tres del único puntero del campeonato. Bueno, la verdad que en lo personal me siento muy bien. Una pretemporada, si se puede llamar, anormal, donde fue muy larga, donde, bueno, hubo muchos entrenamientos muy pesados, donde, bueno, se hicieron las cosas muy bien, tanto en lo personal como en lo grupal. Y, bueno, ya sabiendo cuándo empieza el campeonato, uno se va motivando de otra manera y, bueno, va encarando la semana de otra forma. Así que estamos muy contentos con lo trabajado. En lo personal, bueno, tuviste ofertas. Te vinieron a buscar concretamente de River, se habló de los chinos, que se están llevando a muchos. ¿Por qué te quedaste? ¿Y cómo viviste esos días, por ahí, no sé, sin incertidumbre, donde tenías que dar respuestas a ofrecimientos en lo económico, superadores de lo que es tu contrato con River? Sí, hubo varios sondeos, donde, bueno, decidí quedarme porque tengo la necesidad de terminar el torneo acá, donde, bueno, estoy muy cómodo, donde en ningún momento dudé de irme, a pesar de algunas incomodidades que hay en este tiempo, pero la verdad que estoy muy contento con el grupo, con el cuerpo técnico, me tratan muy bien, entonces quiero terminar el torneo acá. Estoy ilusionado de lo que se pueda venir a dar en este campeonato, la verdad que estoy con muchas ganas, te hablo en lo personal, y creo que el equipo está igual. Entonces, eso me lleva a quedarme acá. Y, bueno, terminaste jugando, terminaste en un buen nivel la mitad del torneo del año pasado, se te vio haciendo una buena pretemporada, ¿estás en tu mejor momento, Newgels, futurísticamente? Sí, la verdad que, bueno, como te decías antes, me siento muy bien físicamente, que eso es fundamental, y, bueno, tanto yo como el equipo creo que ha terminado muy bien el torneo, donde ya nos conocemos de memoria, y, bueno, hoy han venido dos refuerzos muy importantes para nosotros, que tenemos que tratar de adaptarlo rápido al grupo, a lo que pretendemos, y, bueno, a pesar que se terminó muy bien, eso no quiere decir nada. Tuvimos una pretemporada muy larga, donde, bueno, tenemos que tratar de seguir con el mismo nivel como terminamos el receso, y, bueno, sabemos que tenemos partidos decisivos al principio muy importantes, que si sacamos la misma cantidad de puntos como sacamos al principio del torneo, podemos lograr grandes cosas. Recién mencionabas que fue una pretemporada larga, ¿qué crees que consiguieron reforzar? ¿Qué crees que consiguieron afianzar como equipo? ¿Y qué les faltó durante toda esta etapa? No, creo que se han entrenado todas las fallas que hemos tenido, se ha trabajado mucho, tanto en lo táctico como en lo físico, creo que Diego, en ese sentido, tiene muy claras las cosas, donde, bueno, también supo llevar al jugador muy bien en esta pretemporada larga, ya que por ahí el jugador se fastidia o no está de acuerdo con algunas cosas que pasan arriba, por ejemplo, en la AFA. Pero, bueno, se trabajó mucho en lo físico, ya creo que estas dos semanas se fueron aflojando, entonces creo que vamos a llegar muy bien para el 3 de marzo. Recién decías que vos querías terminar el torneo acá, que querías hacerlo en New World, ¿cuánto incidió el equipo puntualmente, tus compañeros y Oceila, para que vos decías quedarte? No, mucho. Así como dije, el equipo está bien, hay un grupo muy lindo donde se formó algo espectacular, entonces creo que los grandes grupos se consiguen grandes cosas y tanto el grupo como Diego, la verdad que siempre estuve en contacto con él, siempre hablamos y, bueno, por ahí me dejó tranquilo hablar con Diego Oceila y, bueno, saber que tengo la confianza de él, entonces, de algún modo tratar de quedarme y devolverle la confianza y, bueno, eso es lo que tengo pensado. Mauro, en lo personal, ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas, obviamente puntualmente hablando, te dejó esta extensa y atípica pretemporada? No, la negativa o la incertidumbre de no saber cuándo se arranca el torneo, donde, bueno, ahora ya se sabe, ¿no? Pero por ahí la planificación de la pretemporada te cambia, vos tenés pensado que empieza en una fecha y te lo cambian y saber que, bueno, las semanas son más largas y, bueno, el profe nos hace correr más, entonces eso nos liquida un poco, pero no, la verdad que lo positivo es ponerse 100% físicamente, que, bueno, por ahí lo necesitábamos. Y estos dos partidos amistosos que se hicieron con Colón, que por ahí se asemejan a un partido oficial o los conformó. Sí, creo que hemos hecho dos grandes partidos, tanto de local como de visitante. Creo que hicimos grandes primeros tiempos, donde, bueno, el equipo se vio muy bien. Por ahí tenemos que estar un poco más eficaces, pero no, creo que se han hecho dos grandes amistosos, sin contar los anteriores. Pero, bueno, eso sirve para agarrar ritmo futbolístico y para lo que viene, más que nada. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.